Luis, ¿sabes de qué es? ¿Sabes de qué es el Rocker Lee? El Rocker Lee es de coches, ¿no? Con... Cuando... Sí, con... Coches es que es como un partido de fútbol, pero con coches. Y puedes volar con el coche como el turista ahí. Sí, me han hablado muy bien de él. Está bien. Pasad un ratito, por favor. Esto de que estás en alquilando y te aburres o haciéndose lo que utilizo antes, ¿no? Y dices, voy a desahogarnos un rato. No, pero a Arkes se lo han cargado. Ya, ya, pero por ejemplo, estás tú ahí todo el día ahí formando y dices, joder, me te ocurriendo, voy a estar como dos horas haciendo otra cosa. Te vienes a arrojar y haces el sin normal. Yo estoy vestido, me encanta. ¿El Rocker Lee? Sí, está bien. Bueno, pues lo probaré, ¿no? Lo descargaré y lo probaré. Creo que está bien. Y luego lo descargo. Vamos a probarlo, a ver qué podemos. A ver, al principio cuesta jugar. No, jugar, no. Jugar es para qué. Lo único, empezar a meter goles con clase. ¿Sabes? Porque una cosa es volar, que eso es más... Al principio cuesta, pero luego es fácil. Cuando empiezas a aprender es muy fácil. ¿Sabes? Pero luego está el estilo de volar moviendo mucho con el aire. De todas las maneras volando, ¿sabes? A ver el coche. Hacia los lados, hacia adelante, hacia atrás. Es así, controlando el balón. Y encima hay cajas. Ahí está normal. Hay cajas y en las cajas se pueden copar. Por ejemplo, con el suelo de este coche. Hay ruedas para poner al estilo. Hay ruedas para la comunicación y sacarlas en el color. Hay ruedas para poner al estilo. Puedes traer las cajas. Con llaves. ¿Qué pasa ahí? Hombre, compañero. ¿Qué pasa? Acabo de levantar ahora mismo, tío. Esto no es sano. ¿Y esto? Yo me acabo de levantar ahora, hermano. Yo descansando. Todo a la tarde, loco. Yo estoy descansando de arco un poquito. ¿Qué te ves? Me voy a comprar un PC ahora. ¿Qué taca tiene eso, eh, loco? ¿Cuál? Es el que me mandaste, tío. Me voy a comprar un PC a final de mes. Simplemente para jugar a ese juego. Me extraño. Para tener un buen PC, tienes que tener buena conexión, tío. No, conexión sí tengo buena. He contratado una nueva línea. No he quedado pensado ya, eh. A ver, estoy hasta los huevos. El PC que me voy a comprar, que lo tengo aquí, en la tienda de Medemark, es un MSI Aegis X3. Intel Corel i7, 7000. No he tenido nada de PC, hermano. No he tenido nada de PC. Pues, para que te hagas una idea, lleva una tarjeta gráfica, EG Force, GTX 1080, lo último. Lo más pepino. Y luego, de memoria RAM, está bien. Es normal, 16 gigas. Y de... Y de... Y de... Y de... Es de donde está la G, eso de Google. Te doy y pongo porno más. Ahora te digo no es bien. Y de... Y de... Y de... Y de... A partir de eso, bueno... Hay un crío aquí, tío. Ah, es un buen chico. Es de su aquí. Es de su aquí. Sí. Es buen chaval. ¿Qué digo? Ha dicho adiós y me se dice. Sí, que silencian, hombre. Porque estamos hablando cosas de mayores. Es increíble. Es buen chaval. Es buen chaval. Aparte es un cacho, no. Paolo. ¿Tiene este niño? Sí. Sí, pero no es de... Es coche y cinco por favor. Se está enganchando al meter. Inicialmente es por la gala. Pues son todos los mayores de la gala. Tu que estás en el 1, 2, 7, ¿no? Sí. Están tirando el servidor, siguen tirándolo o se ponen tranquilamente allí? No, 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 no se puede. Estás ahí en el coche. Ahora no. Estaba viendo el mundo. Oye, cabrones. Ya, ya. Estoy ahí. ¿Cómo te llamas? Luevendeta. Sí, yo sí que seguía. Había un chaval que... Ese es el vacío. Se nos dejaba... Mira, nosotros empezamos, ¿no? Y no teníamos animales normalmente, ¿no? Y íbamos criando dragones. Y Batman, no se sabe quién es. Nos dejó el suyo. Y yo no estaba cuando estaba en la ocasión. Y al día siguiente volví... Y cada uno estaba ese dragón que nos había dejado. Y esa persona se la había llevado... Se la habían matado... Y él decía que él no sabía dónde estaba. Y luego insultó al barrio de la tribu. Robó cosas... Y esto. Y casi nos echaron a los niños. Que son los cuatro. ¿Está un campaneo de San Marco? Eh, escúchame. Sí, sí. Anoche... No, eh, hacer radio. No, eh, hacer radio. Eh, anoche por lo visto atacaron los dos. ¿Está un campaneo de San Marco? Los guapines, Ferrari. ¿Los guapines? Mmm... Atacaron la cueva, tío. Tuvimos dos. Los del... Los del... Los del server 14. Jeffrey, Tijera... Los del server... ...cuatro defendiendo allí en la cueva. Pero... Creo que mataron bichos y... Ah, pero no hay nada. Y se llevaron elementos, eh, tío. ¿Elementos? Sí. Pues se dijo... Gracias por los elementos. Yo le dije a Dono... Había un generado y le dije a Dono... ...que había unos 3.000 fragmentos. Yo y yo, Dono... ...que... ...se lo van a llevar a los dos. Los del server 14 atacaron. Da igual, la gente se aburre. No, ahí no había... No había... Ahí no había nada, eh. No había nada de valor. Habría algún elemento o así en el generador o en el... ...o en la máquina de... ...o en la máquina de clonar. Hombre... A mí me preocupa... No, los elementos... ...los fragmentos... ...no, los fragmentos... ...los pollos... ...los diagón. ¿Elementos había en el... ...en el... ...si mataron el tiburón teque... ...entonces ahí sí había elementos? Había muchos elementos. No, había... ...creo que 60 o 70 elementos. No había muchos. No había? No, sí. ...muchas nos hagan... ...porque no eran ni los que con... ...no era. No tenía nada. No eran ni los que... ...al día no eran ni los que contaban. y los que atacaron eran del servidor 14 porque sabes que ahora al matarle los animales sabes de bien es decir si no te comen el cuerpo de lo que acabas te sale de dónde no no si tu lo matas y no picas en tu cuerpo aparece te sale una de pretancias blanca arriba y con una de esas tres de cinco a cuatro en mi caso si 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 cajas en tu cuerpo no en el cadáver en el cadáver hombre pero si tienes un poquito de cuidado y no te lo pones y estás ahí un poco rápido a ver si estás allá a la gente con lo más normal que te lo comas pero si pillas mi cuerpo ya puedes salir si no una tortuga una tortuga con donos allí y del tirón me dice donos v vienen del servidor porque lo vio porque bueno me han mandado una foto pues si queréis si queréis ir ahora hasta allí vamos con vosotros yo tengo un montón preparados tienen hambre tienen hambre pero ya ya no ha llegado nos fue a dar una vuelta de reconocimiento con alguien más no recuerdo con quién y creo que sí y nada le dije que que pegara una vuelta de reconocimiento que nos dijera donde estaba la base y ya íbamos y lo preparábamos todo bien yo tengo que jugar con los nos retribu y vamos allí y vamos allí lo malo es eso de las 12 horas que si se va a tener que ir en serio caro por eso pregunto quién es español así al menos tengo yo algún conocido allí que le pueda dejar los animales a buen recaudo caro tienes allí el 14 creo que no es creo que no es español creo que no es español no el 14 no es español no no este es la que no me tampoco si no me suena uy voy a decir si quieres a mi madre a mi madre a mi madre yo tengo que jugar si queréis v yo tengo ganas ganas de estrellarlo pronto me ocupan el hueco lo que es tengo que liberar el hueco un poco yo quiero el hueco yo quiero el hueco de allá tengo la hueco apetadísima entre hueco si se lleva se han cargado joder v no me entra más no me entra más tenemos allí un par de cif que pican yo yo paso una burro tomo una caza que va a hacer fertilizante y sigo con sus caras sus petales de caza hasta que no caza no puedo dormir otra cosa que te dais que irte cindir una base me llama gdwpear me llama gdwpear gdwpear y hablaré ya con no no no